Miren, aquí les vengo a mostrar lo que es el diferencial. Bueno, el diferencial se compone de todo lo que es la carcasa, sería este, la corona, los pernos que unen la corona a la carcasa, el diferencial, rodamiento, en este caso este tiene rodamiento de bola, o puede tener otro tipo de rodamiento de rodillos cónicos. Y los elementos que están acá adentro que se llama el juego de satélites, que se compone de dos planetarios, que son los que van unidos a lo que son la salida o el palier, que iría acá, dos, y dos satélites, que son los que están ahí, uno y dos que son los más pequeños, que van unidos con un eje, y ese eje va unido acá a nuestro conjunto diferencial. Entonces, cuando esto gira, cuando nosotros vamos avanzando, esto gira todo como una sola unidad, pero ¿cuándo ocurre el efecto diferencial? Cuando vamos en una curva, o en su efecto esto queda detenido. Si se fijan, ahí que es lo que va a pasar, miren, voy a girarlo, voy a detener, miren, uno gira sobre el otro, en este caso hay un planetario que está fijo, y los satélites empiezan a girar sobre ese planetario que está fijo. Ahí gira todo completo, en línea recta, pero en curva, uno de estos va a tener una velocidad distinta que el otro. Por ejemplo, si vamos doblando hacia un lado, este va a tener una velocidad y este va a tener otra velocidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, aquí yo llego y voy avanzando más rápido con una rueda, o si yo me detengo, que es el efecto que pasa cuando yo levanto el vehículo de un lado, o quedo en la arena, no puedo salir, pasa esto. Miren, con una pequeña carga, ya se queda detenido el palier, en este caso el planetario, y todo el movimiento se va hacia el otro planetario. Y los satélites, ¿qué es lo que van a hacer? Van a girar alrededor de este, dándole todo el movimiento acá. Y así sería el funcionamiento de nuestro diferencial.